Dos accidentes trágicos en el llamado Tramo de la Muerte. Un choque de los llamados por alcance propició el brutal encontronazo entre dos unidades el sábado en la transpeninsular, del que tres personas resultaron heridas, una de ellas quedó atrapada entre los fierros retorcidos. El brutal choque ocurrió alrededor de las 13 horas sobre el carril que conduce a Maneadero, a varios metros al sur de la calle Décimo Ayuntamiento, frente al Parque Industrial, y tres unidades se vieron involucradas. El departamento de tránsito determinó que el conductor del camión de la empresa Su Carne no guardó una distancia prudente entre su unidad y el delantero, por lo que en un momento perdió el control y golpeó con el frente de la parte posterior de una camioneta verde. Este último vehículo, señaló el departamento, también circulaba en el sentido que el repartidor de carne y por la magnitud de la fuerza del impacto fue proyectado hacia el carril contrario, justo en el momento que transitaba un sedán de color blanco. Estas unidades pararon su marcha al estrellarse de frente entre sí sobre el carril que conduce al centro de la ciudad, en tanto el conductor del camión repartidor paró su marcha metros adelante. El tramo carretero fue cerrado a la circulación vehicular de manera temporal, mientras que paramédicos del escuadrón técnico de rescate brindaron los primeros auxilios al copiloto de la camioneta y lo trasladaron de urgencia al hospital. Bomberos y la Cruz Roja destrozaron el tercer vehículo involucrado, un sedán de color blanco de reciente modelo, de donde sustrajeron con vida al conductor que quedó atrapado entre los fierros retorcidos, luego fue llevado al hospital. El conductor de la pesada unidad fue detenido por la policía municipal como probable responsable de las lesiones a las personas y los daños a los vehículos que se presentaron en el accidente. Para Zona Periodística César Córdoba